En la mitad Son para los montoreas, son para los montoreas Son para los montoreas Acerquen ese equipo y que hay una pelota de bolita Bueno de para que lo varten Y para que se lo vienten A ver si no se escadabran Bueno de, vámonos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!